Por lo menos nueve integrantes de grupos armados muertos, 60 familias desplazadas y otras más confinadas dejan los combates entre la columna de Agoberto Ramos de las FARC y el ELN en la vereda La Aguada del municipio de Silvia, en Cauca. Así lo dio a conocer Luis Alfredo Muela, secretario de gobierno de dicha localidad. El pueblo indígena de Quisgo denunció que los grupos armados estarían utilizando a las comunidades como escudos humanos, Gigi. Una comisión de verificación se desplazó a la zona en compañía de la alcaldesa Mercedes Tunúbalá, quien acompañó a las familias desplazadas hacia el corregimiento de Bucenda. Por su parte, el gobierno departamental anunció un consejo de seguridad extraordinario. El municipio de Silvia se ha venido presentando confrontaciones entre dos estructuras armadas irregulares. Este sitio ha estado siendo objeto de disputa por el territorio desde hace un tiempo atrás. Nos reportan combates desde el día de ayer. Estamos coordinando con las diferentes autoridades para establecer las afectaciones que se hayan podido presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!